El día miércoles 9 de la mañana asistimos a una señora de 45 años, la cual fue víctima acá en el Parque Oeste, calle Nuevo Elgopí, de su expareja, agresionista que habría sido con arma de un cuchillo, una arma blanca, y aparentemente también estaría involucrada con un arma de fuego. Si bien fue exhibida, no habría salido ningún disparo. Así que bueno, en esta situación, que ya salió a público conocimiento, ya esté en conocimiento a la Fiscalía, se está trabajando sobre el particular. ¿La señora estaba en su casa? No, estaba en una casa trabajando en otra de metros de viva. Ah, trasplazamos las portadas del hombre. El sujeto, de la razón. ¿Fue detenido? No fue detenido.